Hola, hola, ¿cómo están? Estaba leyendo todas las preguntas que ustedes me han hecho dentro de esta semana y seleccioné a tres personitas que las voy a poner en este video para que vean incluso el nombre de ellas y le mando a cada uno un gran saludo y un gran abrazo. El día de hoy vamos a preguntar si el mandamás va a tener repercusiones por haber ido a Estados Unidos porque se dice que en Venezuela están hablando muy mal tanto de él como de los chilenos incluso diciendo que hay muchos delincuentes chilenos entonces vamos a ver a nivel general cómo ve Maduro al mandamás si le sigue a lo mejor dando reconocimiento si lo cuida, si lo protege como antes o si han cambiado las cosas ¿les parece? vamos a ver qué dice el tarot ustedes saben que de todas maneras aunque él vaya a Estados Unidos mi intuición dice que no creo que le pase nada al mandamás ya porque igual están ahí coludidos él está con todo el mundo coludido ya vamos a ver entonces qué sucede con este mandamás y Maduro y Venezuela ¿tendrá el apoyo aún? puede que el apoyo esté disminuyendo ya porque me sale como que al mandamás le están dando más opciones en otros países de otras cosas de otras otros negocios entonces seguramente está analizando está viendo y Venezuela y todo el régimen de allá se está está tratando como de hacer acuerdos con él también porque me sale aquí el 2 de copas pero como que ve que que el mandamás no se la puede con el país está de mal en peor y ve que no tiene el conocimiento ni las habilidades que él debería tener para ser un buen mandamás entonces a la larga puede que esta relación se rompa ya que me sale el 5 de copas que es pérdida ya puede que se rompa puede que hayan conflictos con ellos internacionales pero siempre esta mujer que siempre hemos hablado es como que la lleva y trata como de conciliar las cosas pero igual se siente como un poco más desprotegido a nivel general porque se está destapando demasiado la olla por diversos motivos y aquí a la larga el mandamás puede que sufra entre comillas temas de represiones o temas de conflictos internos ya de muchas cosas que quizás no podrá él manejar muy bien y estará muy desencantado bien vamos a ver ahora acerca de como lo ve Estados Unidos al mandamás aparte de Maduro cierto y aparte de Venezuela como ve Estados Unidos al mandamás con todo esto con todo lo que sucede estará también tramando algo veamos cartitas díganme qué es lo que trama bueno acá se ve un estancamiento a nivel general me sale acá como que pueden haber aquí cosas donde los logros que él tenía quizás con Estados Unidos también se pueden ir desequilibrando la balanza y aquí me sale la torre y me sale el bloqueo ya y los logros alcanzar van a ser quizás mínimos en cuanto a acuerdos recuerden que ya nos habían sacado la visa que le llaman para entrar a Estados Unidos ya y que nos habían entre comillas era como casi que nos estaban castigando por esa situación y nos van a entregar más castigos más castigos si a la larga el mandamás no se la puede con lo que estamos viviendo en Chile de todas maneras como el mandamás tiene doble cara ya el 2 de oros que sale acá que la toma de decisión va a depender de cómo él se muestre a las familias y cómo él pueda levantar esto dependiendo de eso de que si tiene de nuevo un encanto a la larga le va a resultar a medias porque al final puede ser el principio de que ah sí podría ser pero después se cortan relaciones con Estados Unidos más adelante ¿por qué? porque la reina de copas está esperando cambios cambios positivos cambios para ver el tema del comunismo en varios países ustedes saben que también Estados Unidos está también poniendo cosas del comunismo ahí entonces si él manda más no puede o no lo logra obviamente cortan relaciones con él de distinta índole y no tienen problemas con gente con justicia también ni con recursos económicos entonces esto va como alejándose un poco del apoyo que tenía antes al inicio tanto con Venezuela y ahora con este personaje de Estados Unidos ¿ya? y bueno acá me salen las señales son así tenía que ser paciencia chicos paciencia para ver si sigue cayendo si se siguen descubriendo más cosas y que este desgobierno caiga dentro de y pueda transformarse obviamente en otro quizás pero recuerden siempre he dicho el sistema igual puede estar ahora tienen fe ellos que ojalá salga la nueva constitución y si no sale igual los acuerdos están por detrás ¿ya? bien eso es para Estados Unidos también la relación del mal namás con ellos y también una pregunta que me hicieron fue acerca de que si iba a haber otro terremoto político dentro de este mes claro que sí o sea todos los meses si se han fijado quedamos con la boca abierta de que puede pasar ¿ya? uno casi dice que otra cosa se le ocurrirá a estos secuaces ¿ya? para estar protagonista de esta película y que lamentablemente al final ellos ellos están de mal en peor ¿ya? veamos que dicen las cartas que habrá que habrá que este mes que viene en agosto que se avecina aparte de temblores fuertes que ya he nombrado ¿cierto? de un posible terremoto en el segundo semestre recuerden que ya lo hemos nombrado veamos entonces si habrá algún tsunami político terremoto político otra vez en agosto claro que sí miren siempre la imagen de él va a estar en la mira y va a estar decayendo siempre decayendo ¿ya ven las impuestas? 29% y como uno de ustedes dijo un 2.9% seguramente que lo avala el 29% está de más pero acá sale el rey de oros invertido junto a esta carta de las copas invertidas entonces no logra nada todo se le derrumba todo se le cae él siempre mirándose el futuro con optimismo pero se le está cayendo todo él quiere como dije yo en un minuto quiere gobernar el mundo como pinky cerebro ¿cierto? pero lamentablemente todo está el estancamiento en un bloqueo no logra nada hablan mal de él la gente no lo quiere está luchando mirándose el pasado está desencantado como que todos los planes se le están yendo hacia abajo la protección que tenía se le está yendo de a poquito y está a la deriva está a la deriva con el loco con estos acuerdos también y con la reina de copa los dos están a la deriva lo que pasa es que ellos además son muy inmaduros para la edad que tienen no tienen dedos para el piano entonces lamentablemente cuando alguien no tiene dedos para el piano no es su rumbo no es su objetivo si alguien por ejemplo le encanta el arte y después se dedica a ingeniero comercial es como decir que raro que está siguiendo ese camino a lo mejor hay muchos que a lo mejor si lo hacen pero hay poquitos que logran lo meta alcanzar porque no es su camino es lo mismo del mandamás no tiene dedos para el piano ya lo hemos visto en menos de seis meses siete meses que ha dejado la ya para no nombrar algo que puedan bloquear esto pero acá me sale eso me sale acá el nueve de oros el seis es como que va a intentar mejorar las cosas dentro de este mes pero siempre va a tener trabas siempre va a tener ahí trabas pero siempre él mirando los resultados a través del dinero no de ayudar a la gente a través del dinero cuánto me van a dar por esto cuánto me van a dar por lo otro me sigue saliendo dinero miren dinero oros 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 poder poderes estos personajes solo quieren poder solo quieren nominar solo ellos van a decir no pero nosotros queremos la paz la tranquilidad mentira una pantalla si no no harían todas estas cosas que comienzan a salir dentro de este mes van a salir más cosas ya eso yo no les puedo decir qué cosas porque ahí estamos jugando ahí con fuego pero sí puedo yo decirles que ellos este mes también van a tener un mes caótico de tsunami político de todo ya la gente va a estar en contra de él van a ver marchas van a ver distintas reuniones los partidos van a estar en contra de él y van a sacar nuevamente noticias a la luz ya de cosas que se están que se están vendiendo comprando negociando ya van a seguir van a seguir para intentar hacerlo caer para intentar hacerlo caer es el objetivo de por qué salen de estas noticias intentar hacerlo caer intentar aburrirlo ya hemos dicho que a lo mejor él se pudiera ir pero el sistema se mantiene ya vamos a preguntar por último si habrá pronto un nuevo presidente sería una muy buena pregunta habrá cambio de mando año 2023 esa va a ser una pregunta todos los que me siguen gracias 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 lamentablemente yo no puedo responder todos los días de la semana hay momentos que son los domingos que me escriben Romy respóndeme una pregunta yo sería feliz si tuviera 24 7 libre pero tengo otras cosas que hacer y bueno como todo mortal tengo de lunes a viernes mi horario vamos a ver entonces si habrá un cambio de mando año 2023 hasta diciembre cambio de mando reemplazarán al mando más todavía no hay cambio de mando pero si él se va a enfrentar a muchas situaciones difíciles donde va a perder su valía donde va a perder su poder ya y ahí van a comenzar a analizar y ver qué estrategias hacer para que puedan ahí haber un cambio ya pero todavía si que se vaya no lo veo pero si hay una pérdida hay una pérdida ya y va a tratar de hacer lo posible y lo imposible por quedarse con las mentiras ocultas mentiras que se saben a la luz salen a la luz el diablo entre medio la estrella protegido todavía no veo cambio ya vamos a preguntar esto mismo en noviembre diciembre si se ven cambios ya bueno este es el video del día de hoy si te gustó dale like comparte el video gracias por compartir me encanta que me compartan los nuevos integrantes suscríbanse para que no se pierdan ningún video de los que subo semanalmente y gracias a todos por siempre seguirme por siempre verme por siempre denle like ya y ustedes saben mi whatsapp lo tengo aquí para las personitas que puedan tener su consulta me escriben ahí en privado para obviamente darles toda la información que ustedes necesitan en relacionar eso que les vaya muy bien que tengan una hermosa semana mañana mañana lunes que sea bueno para todos independiente del clima si llueve cuidado que puede llover en algunas localidades va a cambiar el clima de nuevo va a estar frío estos cambios de clima pueden hacer que ustedes se resfríen se enfermen cuídense tomen todas las vitaminas y precauciones tomen hasta agüita líquido para que puedan ahí eliminar estos bichitos que nos pueden contagiar y enfermar cuidar a sus hijos también un abracito para ti que te vaya muy bien buena vibra y que la estrella esté para ti para todas las personas que me ven que la estrella te proteja cuídate chao chao chao